La derecha y la ultraderecha nos tienen acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta, solamente el bloqueo por el bloqueo. Y yo creo que esos insultos del juligalismo político de la derecha y la ultraderecha lo que tienen que hacer es reafirmarnos en la política útil.